Ni siquiera cuando Cerro gana un partido por goleada, como ocurrió el pasado fin de semana, los hinchas azulgranas pueden tener un comienzo de semana tranquilo, ya que en la noche del lunes, la noticia bomba que le movió la estantería a más de uno en Barrio Obrero, es la supuesta información de que Jan Fernández, golero del Ciclón, está por la labor de abandonar el club del pueblo, tras una serie de acontecimientos que desembocaron en una aparente suspensión para el arquero por parte del técnico de Cerro, debido a unos actos de indisciplina. Otras versiones cuentan que Jan en realidad solo tiene molestias en la espalda y producto de ello no jugaría el partido de esta tarde, o el partido del clásico contra Olimpia, donde según cuentan las malas lenguas, se especula que Jan tiene miedo de jugar, por temor a volver a ser humillado por su padre Derlis González. Vamos a comentar esta noticia, con la última información al respecto. Jan Fernández habría sido suspendido y podría dejar Cerro Porteño. La semana arrancó movida en Campamento Azulgrana. Cuando parecía que nada podría perturbar la paz en la capital del sentimiento luego de que Cerro amasijara a resistencia al pasado fin de semana, este lunes nos enteramos de la noticia de que Jan Fernández, golero ciclónico, habría sido suspendido para el partido de esta tarde frente a Trinidense, y también se perdería el superclásico del domingo frente a Olimpia, donde según cuentan las malas lenguas, el cancerbero azulgrana está orquestando su ausencia por temor a ser descuajeringado por Derlis González, jugador que siempre lo humilla en los clásicos. No obstante, según una de las últimas versiones, como lo es la información brindada por Pepe Torres, periodista de Tigo Sports, el quilombo se originó el pasado sábado luego de la victoria contra Resistencia, donde el plantel de Cerro debía concentrar para preparar el partido contra Trinidense, de este martes. Según cuenta el periodista, el golero brasileño solicitó un permiso al cuerpo técnico para salir con su familia en lugar de concentrar, pero el permiso le fue denegado, aunque Jan de todas maneras habría desobedecido la orden. Producto de esto, en la práctica del lunes se le informó que no tomaría parte del partido contra Trinidense este día martes, pero Jan no tomó bien la noticia, y habría abandonado la práctica más caliente que Pipa de Brujo. Por su parte, desde el entorno del brasileño señalan que el portero venía arrastrando problemas lumbares, pero no concentró con el plantel, y no jugaría los partidos de esta semana debido a eso. Esta es la información de Tigo Sports, que no dista mucho de lo proporcionado por otras fuentes, como por ejemplo a BC Cardinal, que fue más lejos insinuando que Jan Fernández incluso podría dejar el club cerro porteño y partir rumbo a México, ahora que el jugador está siendo representado por una persona que tiene buenos contactos en el fútbol de ese país, y que en el pasado aseguró jugosos contratos en la Liga MX a jugadores que militaban en Paraguay, como por ejemplo Josué Colman. No obstante, para que esto suceda, el propio Llano en este caso, el club interesado en contratarle, tendría que abonar 2 millones de dólares sobre la mesa de Juan José Zapag, si pretende pagar la cláusula de rescisión del guardameta de 27 años. Recordemos que el mercado de pases en México abre dentro de una semana, en el mes de noviembre, con lo cual esta es una posibilidad real, siempre y cuando, repito, exista dicho club que esté dispuesto a poner la pasta sobre el escritorio del máximo mandatario azulgrana. Por su parte, en una historia en su cuenta de Instagram, Jan Fernández publicó la siguiente foto, haciendo referencia al partido de esta tarde entre Cerro y Trinidense, quizás para tratar de quitarle hierro al asunto y demostrar que por campamento azulgrana, todo marcha sobre rieles, aunque en lo único en lo que coincide gran parte de la prensa, es en que Jan no jugará el partido de este martes, lo que en parte podría corroborar la suspensión del arquero por actos de indisciplina, en caso de que al final no termine jugando. En definitiva, vaya uno a saber cual sea la versión verdadera, lo que si sabemos es que Jan Fernández es un arquero de temperamento voluble, que no está teniendo su mejor temporada en Cerro donde a diferencia del año pasado, este año no se cansa de hacer cagadas en todos los partidos, y en lugar de aceptar sus errores y dejarse de romper las toronjas, sigue metido en el ojo de la tormenta por temas extra futbolísticos, que solo deterioran su imagen ante los ojos del hincha azulgrana. Ya veremos como se desarrollan los acontecimientos en las próximas horas, donde en caso de que sea cierto los rumores sobre la salida de Jan, seguramente estaré subiendo otro video comentando las últimas novedades. En fin no hay mucho más para agregar, si eres hincha de Cerro hazme saber que opinión te merece la situación de Jan, si te parece que en verdad se puede ir, si tiene miedo de ser amasijado por Derliss y Olimpia, o si crees que solo es puro humo producto de la calentura del momento, y ya pronto se le pasará. Lo dicho, sin nada más que agregar de mi parte, yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!